11 empresas de la región Brunca estuvieron en la rueda de negocios que se llevó a cabo en Chiriquí, Panamá hace algunos días. En la promotora de comercio exterior destacaron el trabajo realizado por cada uno de los expositores de nuestra región durante tres días de dura actividad. La verdad que nos fue súper bien, venimos muy contentos, 11 empresas de la región Brunca nos acompañaron, también, además una empresa de Guapiles, DIMSA, muy motivados porque realmente fue un éxito. Podemos decir que muchas de las empresas tienen oportunidades de negocios, sino por decir que todas. Ahora viene una labor muy importante, tanto del empresario como de Procomer, de acompañarlos para que se haga una realidad. Es normal, es parte del proceso. Terminada la rueda, las labores continúan para los empresarios y para Procomer, tareas que se tienen que cumplir para completar el camino hacia el éxito de cada uno de estos jóvenes. Vamos, enlazamos, pero después nos traemos varias tareas que cumplir. Y en esto Procomer totalmente abierto a apoyar y a colaborar, porque viene una parte muy importante para el negocio, que es concretar, ¿verdad? Y para concretar hay un proceso de tramitología, de logística, de costeo, ¿verdad? Que tenemos que solventar y por supuesto que todas las empresas van a tener nuestro apoyo para lograrlo en forma conjunta. Comparando el año 2016 con el 2017, se ve un crecimiento importante dentro de las presentaciones de las empresas de la región Brunca y cada uno de los expositores. Estamos en crecimiento, como les dije en las declaraciones anteriores, estamos llevando también nuevas empresas del sector servicio, del sector construcción, para todos. Y vemos que realmente el impacto que hubo, según declaraciones de los empresarios, porque todavía es muy preliminar, pues, resaltar numéricamente cuáles serían los posibles cierres de negocio. Sin embargo, sí se nos reportó por parte de todas las empresas dos, tres, hasta cuatro posibilidades de negocios para cada una de ellas. Entonces, venimos muy satisfechos. Sí, como digo, ahora viene esa labor de ahora en adelante de tratar de cerrar esos casos, ¿verdad? Para que realmente se conviertan en casos ya económicos para las empresas. Y para nosotros, pues, obviamente como Procomer, una satisfacción mayor de ver empresas de la región Brunca en crecimiento. En cuanto al desempeño de todos los que se hicieron presentes en Chiriquí, Panamá, destacaron la buena labor. Pero realmente muy satisfechos de toda la labor que hicieron los empresarios, nosotros al final como parte de apoyo, contraparte. Y también la Cámara de Comercio de Chiriquí, la cual los respaldó muchísimo, la prensa. Es importante rescatar que fuimos con un grupo de emprendedores, de 10 emprendedores, los cuales se desenvolvieron excelentemente. Eso nos da también mucho orgullo porque la región Brunca siempre se ha destacado, y lo hemos visto en los últimos concursos, en tener muchos emprendedores. Y eso hace que también se vea el gran potencial que hay en la región y cómo más bien deberíamos de incentivar más a que todos, tanto el sector empresarial como los emprendedores sigan adelante. Las mieles, carnes, barras energéticas fueron parte de esta rueda de negocios 2017, donde el sello costarricense una vez más quedó plasmado de la mano de 11 empresas de la región Brunca de Costa Rica.